¡Suscríbete al canal! Es la primera vez que lo hago. ¿Podría decirme dónde está la cama? Sí, pase al fondo. ¿Al fondo? Sí. La veo. Gracias. Dejaré esto aquí, si no le importa. ¿Me va a doler mucho? No, no se preocupe. No, no le va a doler. Es como un pinchazo. No es nada grave. Voy a dejar aquí mis rastros. Vamos, como puedo imaginar, ya son muchos años haciendo este tipo de operaciones. Acérquese, por favor. Quisiera, quisiera ver su estado. Vaya. Bonitos seis meses. Bien. ¡Túmbese! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!